Muy buenas a todos chavales, soy Sebas Lechede y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno chavales, antes de empezar el vídeo, quería deciros que hoy es día viernes 27 de mayo Vamos a tener dos vídeos en el canal y los dos van a ser dos Squad Builders Ahora voy a hacer el Squad Builder de la Serie A y luego subiré el de la League One Porque hoy día 27 van a salir los Tots de la Serie A y de la League One juntos Así que nada chavales, os dejo con el vídeo Y bueno chavales, estamos aquí en el vídeo Y bueno, vamos a empezar a hacer las Squad Builders de la Serie A Y bueno, como formación he escogido la 4-3-3-2 entre paréntesis Y esta es la que más me gusta porque tiene un medio centro defensivo Así es muy difícil que te pillen a las Contras Y tienes como un medio centro defensivo muy, muy, muy recuperador Prácticamente al todoterreno del equipo Y bueno, vamos a empezar con el portero De portero he elegido a Handanovic Up Tiene una estatura de 193 centímetros Es derecho y tiene dos de pierna mala Sus stats en el juego son 87 de salto, 81 de tirada, 87 de reflejo y 87 de posición Lo bueno que tiene 87 de posición es que muy, muy, muy probablemente no os metan ningún longshot Ya que siempre está bien colocado Y aparte tiene muy buenos reflejos y muy buen salto Así que es bastante, bastante difícil que no os metan ningún longshot Ni tampoco que os metan en ningún córner Vamos con los centrales La pareja de centrales va a ser Miranda y Manolas Vaya centrales, eh, chavales Manolas, 1'86 de estatura El rendimiento del jugador en ataque lo tiene normal Y el rendimiento en defensa lo tiene alto Eso quiere decir que muy pocas veces subirá al ataque Y siempre estará bien colocado en la defensa Así que muy pocas veces os pillarán a la contra Ya que este jugador estará muy, muy, muy atento A las posibles contras que os puedan hacer Bueno, de pie es derecho Pierna mala dos estrellas y filigranas tres Tiene 81 de ritmo, 85 de defensa y 82 de físico Así que es un puto centralazo Porque para ser centrales muy rápido Tiene muchísima defensa y tiene muchísimo físico Así que bueno, pasamos con Miranda Miranda, 1'86 de estatura Rendimiento del jugador en ataque normal Y el rendimiento en defensa también normal Pier preferido derecho Tiene tres estrellas de pierna mala y dos de filigranas Sus stats dentro del juego son 76 de ritmo 86 de defensa y 80 de físico Vamos, otro centralazo al igual que Manolas Así que esos dos centrales juntos Son una pareja implacable En el lateral derecho tenemos a Maggio Espera, voy a ponerlo ahora Vale En el lateral derecho tenemos a Maggio Estatura 1'84 Es así medianamente alto De rendimiento del jugador en ataque Tiene normal, de indefensa normal Eso quiere decir que no se incorporará mucho al ataque Pero que tan, vamos Será tipo Se incorporará al ataque igual que se incorpora a la defensa No sé si me explico, pero bueno Pie preferido derecho, pierna mala a dos y filigrana a dos Eso es lo malo que de filigrana astigado Tiene dos Y no es tan bueno en regateando Pero bueno Si os fijáis en sus stats Es un lateral muy, muy, muy completo 79 de ritmo, 70 de tiro 71 de pase 74 de regate 71 de defensa Y sobre todo 81 de físico Vamos chavales Este es un centralazo Pero muy, muy, muy chetado Bueno, pasamos con el lateral izquierdo De lateral izquierdo tenemos a Alexandro Alexandro ha sido una Unas de las revelaciones Madre mía que no me salía Ha sido una de las revelaciones en el FIFA 16 Ya que en el FIFA 15 estaba en el Oporto Si no me equivoco Y como poca gente se hacía plantillas con la Liga Portuguesa Pues no mucha gente lo conocía Pero bueno Aquí en la Juve tiene un 80 de estatura Rendimiento en ataque alto Y rendimiento en defensa normal Pie preferido de izquierdo Tiene dos estrellas de pierna mala Y tres de filigranas La verdad es que está muy bien Y se incorpora mucho, mucho, mucho A los ataques Pero bueno Si queréis que no se incorpore tanto Pues le ponéis una instrucción al jugador De que no se incorpore al ataque Y ya está Y sus stats en el juego son 85 de ritmo Madre mía Le sobra el peso a este chaval 81 de regate Madre mía Creo que no está este tío 80 de defensa 75 de físico Y 75 de pase Si queréis Le podéis poner algo más de físico Con alguna carta de estas Con la que tengo yo de gladiador Pero yo le tengo puesto defensa y tiro Le he puesto tiro Ya que se incorpora bastante al ataque Pues ya que se incorpore Pues que tenga buen tiro Y bueno chavales Pasamos con el medio centro defensivo El medio centro defensivo Es un medio centro normal Lo único que yo lo he convertido En medio centro Defensivo Y aquí está Aquí está Bueno ya que estamos Voy a poner a los demás Ahí estamos Medio centro defensivo Tenemos a Nainggolan Antes de deciros nada Sobre Nainggolan Quería deciros Que entre los tres medio centros Tenía dudas en En quién poner en cada sitio Porque no sabía quién poner De medio centro defensivo Pero al final Me he decidido por Nainggolan Ya que es el medio centro Con más defensa Y con más físico De los que os voy a enseñar Así que nada De estatura tiene 1.76 Rendimiento de jugador En el ataque alto Y en la defensa también alto O sea que estará constantemente Subiendo y bajando Subiendo y bajando Vamos Una puta bala Y eso añadido A los 80 de ritmo que tiene Pues ya ni te cuento Pie preferido derecho Pierna mala 3 Y filigranas 3 Y los stats son 80 de ritmo 81 de regate 68 de tiro 50 de defensa 79 de pase Y 84 de físico Por eso los stats Me he decidido A ponerlo en medio centro defensivo Pero vamos Este jugador Es un auténtico todoterreno De medio centro derecho Tenemos a Warin Freddy Warin De estatura Tiene 1.83 Rendimiento del jugador En ataque alto Rendimiento en defensa Alto Pie preferido derecho Pierna mala 3 Y filigranas 3 Eso es muy parecido A lo que tiene Nainggolan Pero Nainggolan Creo que mide Como 7 centímetros menos Pero bueno Los stats que tiene Warin Son 79 de ritmo 82 de regate 80 de tiro 70 de defensa 79 de pase Y 88 de físico Warin me he decidido No ponerlo de medio centro defensivo Porque solo tenía 70 de defensa Entonces prefería aprovechar Su tiro y su regate Poniéndolo de medio centro Y bueno Pasamos con Marquisio Marquisio mide 1.79 Rendimiento del jugador En ataque alto Y en defensa alto O sea que los 3 medios centros Tienen el World Rate De ataque y defensa Los 3 en alto Así que eso es muy 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 bueno Pie preferido derecha Y en cambio Marquisio Tiene 4 estrellas De pierna mala Y 4 estrellas De filigrana Comparado con Warin Y con Nainggolan Y bueno Tiene Sus stats en el juego Son de 81 de ritmo 82 de regate 74 de tiro 77 de defensa 82 de pase Y 78 de físico Claramente Marquisio No podía ponerse De medio centro defensivo Porque así tenía que aprovechar Sus 4 estrellas De filigrana Su pase Su regate Su ritmo Su tiro Su propaganda Y bueno chavales De extremo derecho Me decidió poner a Salah Me lo recomendó un amigo Y aún no lo he probado Pero vamos Los stats que tiene Son De De top 10 De la serie A Sin contar a los tops Que puedan salir hoy Así que bueno chavales Mirad Los stats que tiene Pero antes Os voy a decir La altura que tiene Que tiene 1,75 Rendimiento El jugador En ataque alto Rendimiento De jugador En defensa Normal Pie preferido Izquierdo Eso es Por una de las cosas Que me he decantado En ponerlo Porque es izquierdo Y a mi me gustan mucho Jugadores En las bandas A pie cambiado Pierna mala Pierna mala Pierna mala Cuatro Filigranas Cuatro También Eso está Muy 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 bien Tener cuatro filigranas Y cuatro pierna mala Por si te apetece Poner centros Y bueno Sus stats En el juego Son 91 de ritmo Es una bala Vamos Eso parece un avión 85 de regate 72 de tiro Y 71 de pase Bueno chavales Vamos con el extremo Izquierdo Perdón chavales Que yo ya Me muero en medio Del video Bueno Extremo izquierdo Felipe Anderson Felipe Anderson Si que lo probé Y también lo probé Del medio centro ofensivo Es el extremo Sin lugar a duda O sea Sin lugar a duda Perdón Que más me gusta Mide unos 78 Rendimiento del jugador En ataque alto Rendimiento del jugador En defensa bajo Pie preferido Derecho Pierna mala Cuatro Estrellas Y De filigranas También Tienen cuatro estrellas Lo bueno de Felipe Anderson Es que Rendimiento del jugador En defensa O sea Lo tiene bajo Entonces Muy 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 Pocas veces Bajará a defender Y eso es bueno Porque así lo tendremos A la contra Junto al delantero Y bueno Sus stats en el juego Son 92 de ritmo Otra bala Como Salah 85 de regate Tiene el mismo regate Que Salah Pero en cambio Felipe Anderson Tiene un poquito más de tiro Y un poquito más de pago Así que bueno Vamos a pasar Con el delantero ¿Quién será? El elegido es Dybala Ojito A Dybala Tenía dudas Entre si Gastarme más monedas Con Dybala Up O Iguail Pero no Al final me decanté Por Dybala Normal Que por el precio Que tiene Y la calidad Que tiene Pues Va sobrado De altura Tiene 1'77 Rendimiento El jugador En ataque Normal Y rendimiento El jugador En defensa Bajo Por eso Os he dicho Que Dybala Y Felipe Anderson A la contra Van a ser Un rompecabezas Para el rival Pie preferido Izquierdo Eso es una de las cosas Que me gustaba Porque pocos delanteros Son izquierdos Así que bueno De pierna mala Tiene 2 estrellas Eso es un poco Malo Pero bueno De filigranas Tiene 4 estrellas Eso ya lo compensa más Y bueno Sus stats en el juego Son 87 de ritmo 87 de regate 80 de tiro Y 74 de pase Nada Nada Pero que nada Mal sus stats Y bueno chavales Luego tendréis El squad builder De la league one Para jugar el torneo De los tots Y bueno Ponerme por los comentarios Que tal Está el equipo Si habéis cambiado algo O si os ha gustado El equipo Y bueno Nada más por mi parte Luego tendréis nuevo vídeo Y espero que ganéis El torneo De los tots Hasta la próxima chavales Adiós